Maluma, baby, y el Capi Hace tiempo queremos matar Esta bella que era tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte mal Conmigo te olvidaste ese mal Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora es lo que quiere el party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Yo sí le creo Que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo Ponte ready, mami, vamos a darle el guayoteo Ella es lo que quiere el party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Vamos a bajar la pena con la cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy en noches de entierro ando buscando hueco A ver si están los entierros A ver si están por ahí Ella está sola en los oscuros Perreando, pasando la corona Olvidándose de ti Mientras tú pendiente Ya subiste a ver si ella sube una foto Conmigo por ahí Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, la don one si le da, si le da, si le da, si le da Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Yo así le creo Yo así le creo Que esta noche, baby A ti sí que te rojo feo Ponte ready, mami Vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Tú me eres un gami Tú eres una mami Tienes hoy como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un jetty Y tú me la ponemos a cuatía Tú eres de la época versátil Falda Versace, pero simpantil Por lo que sube se le va a trendin Mi gami y tu cuerpo están friendly Báilame, primer paso Dime por dónde es que por ahí yo paso El tercer paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame, primer paso Dime por dónde es que por ahí yo paso El tercer paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Fuego Square House Uh Hace tiempo queremos matar Esta bella que era tan chola Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte más Conmigo te olvidas de ese mar Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es parir un caribotellero Busca y botellero Yo si le creo Que esta noche baby a ti si que te robo feo Ponte ready mami vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es parir En la intimidad No tiene habilidad Y a Don Juan si le da Si le da Pero no le da En la intimidad No tiene habilidad Y a Don Juan si le da Si le da Por lo que veo Ella lo que quiere es parir Busca y botellero Busca y botellero Busca y botellero Dime por donde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Pues Once again Can, 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 can Man Music Man, man Man, man Baby Yandel Dímelo Yandelo Don Juan Y Entertainment Medallu Per Square House Oh Y el candy Quiero dejar salir Fumbo el bebé Subir un video Pa' que lo ve Ver que se descante Ver lo que perdió Pa' que el hijo de puta Se sienta peor Maluma Baby Y el Capi Hace tiempo Queremos matar Esta bella que era tan chola Si Diosito Aquí te puso Fue porque viniste a portarte mal Conmigo te olvidas de ese mal Ay, 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 ay Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es parir Buscar y botelleo Buscar y botelleo Buscar y botelleo Yo si le creo Que esta noche baby A ti si que te robo feo Ponte ready mami Vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es parir Buscar y botelleo Buscar y botelleo Vamos a bajar la pena con la cola A ver si todo lo malo Sube por ahí Hoy en noches de entierro Ando buscando hueco A ver si están los entierros Que sube por ahí Ella está sola del oscuro Perreando Pasándola El cabrón Me olvidándose de ti Mientras tú pendiente Ya subiste a ver si ella sube una foto Conmigo por ahí Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da La da one si le da Si le da Si le da Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da La da one si le da Si le da Si le da Por lo que veo Ella no le gusta Que la cojan de trofeo Dice que los hombres Somos dos Uno pendejo Ahora lo que quiere París Buscar y botelleo Buscar y botelleo Yo si le creo Que esta noche Baby a ti Si que te rojo feo Ponte ready mami Vamos a darle algo a yo teo Ella lo que quiere es party Buscar y botelleo Buscar y botelleo Chandel Tú me eres un gami Tú eres una mami Y en eso ahí como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un jetty Ah Tu cama le ponemos agua a ti Ah Tú eres de la puca versátil Falda Versace Pero simpatico Todo lo que sube se le va a trending Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso Este es el paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso Este es el paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso pues Es el paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que sube Yo no te traspaso Es el paso cuando te traspaso Y lo que se que el cordero Infumar, bebé, subir un video pa' que lo ve, ver que se descante de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Maluma, baby, y el capi. Hace tiempo queremos matar, esta bella que era tan chula. Si Diosito aquí te puso, fue porque viniste a portarte más. Conmigo te olvidaste, hermano. Ay, 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 por lo que veo. A ella no le gusta que la cojan de trofeo. Dice que los hombres somos dos unos pendejos. Ahora lo que quiere es París, busca y botellao, busca y botellao. Yo sí le creo que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo. Ponte ready, mami, vamos a darle el guayoteo. Ella lo que quiere es París, busca y botellao, busca y botellao. Vamos a bailar con la cola, a ver si todo lo malo se va por ahí. Hoy en noches de entierro ando buscando hueco, a ver si están los entierrados que se va por ahí. Ella está sola en los oscuros, perreando, pasando la corona, olvidándose de ti. Mientras tú pendiente ya subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí. Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, ya don Juan si le da, si le da, si le da, si le da. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo. Dice que los hombres somos dos, unos pendejos, ahora es lo que quiere es París, busca y botellao, busca y botellao. Yo si le creo, que esta noche baby a ti si que te rojo feo, ponte ready mami, vamos a darle al guayoteo, ella es lo que quiere es París, busca y botellao, busca y botellao. Chandel, tú me eres un gami, tú eres una mami, tienes hoy como el baúl de una cani, ese cuerpito te lo pongo en un jequita, nunca me la ponemos a cuatita. Tú eres de la época versátil, falda Versace, pero simpantil, todo lo que sube se le va a trendin, mi cama y tu cuerpo están friendly. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ahí yo paso, el tercer paso cuando te traspaso y los vecinos escuchando cantazos. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ahí yo paso, el tercer paso cuando te traspaso y que nadie sepa lo que paso. Dímelo, Yandelo, Don Juan. Guay Entertainment. Medallo, Per. Square House. Oh. Y el Candy. Fumar, bebé, subir un video pa' que lo ve, ver que se descante de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Maluma, baby, y el Capi. Hace tiempo queremos matar, esta bellaque era tan chula. Si Diosito aquí te puso, fue porque viniste a portarte más. Conmigo te olvidas de ese mal. Ay, 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 ay. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo. Dice que los hombres somos dos unos pendejos. Ahora lo que quiere es París. Juca y vos te llevo. 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 Ella estaba sola del oscuro, perreando, pasando la cabrón, no olvidándose de ti Mientras tú pendiente ya subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, ya da un buen si le da, si le da, si le da Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, ya da un buen si le da, si le da, si le da Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo, dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party, busca y botellero, busca y botellero Yo si le creo, que esta noche baby a ti si que te robo feo Ponte ready mami, vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party, busca y botellero, busca y botellero Tú me eres un gami, tú eres una mami, tienes hoy como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un jequita, tú como le ponemos agua a ti Tú eres de la puca versátil, para la Versace, pero sin panty Todo lo que sube se le va a trending, mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame, primer paso, dime por dónde es, que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso, y los vecinos escuchando cantazo Báilame, primer paso, dime por dónde es, que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso, y que nadie sepa lo que paso Y yo túfoot One second Man Music Mandisión Mad ayuda Baby Yandel Dímelo, Yandelo, Yon One Key entertainment Medayo Thousand Perr Square House O You only candy Quieres ya salir, fumar, beber, subir un video, cualquier lugar, ver que se descante de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor. Maluma, baby, y el capi. Hace tiempo queremos matar esta bella que era tan chula, si Diosito aquí te puso, fue porque viniste a portarte mal, conmigo te olvidas de ese mal. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo, dice que los hombres somos dos unos pendejos, ahora lo que quiere es París, busca y botelleo, busca y botelleo. Yo sí le creo, que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo, ponte ready, mami, vamos a darle el guayoteo, ella es lo que quiere es París, busca y botelleo, busca y botelleo. Vamos a bajar la pena con el coja, a ver si todo lo malo se va por ahí. Hoy anoche de entierro, ando buscando hueco, a ver si está en los entierros, a ver si está en los entierros, que es por ahí. Ella está sola del oscuro, perreando, pasando la corona, olvidándose de ti. Mientras tú pendiente, ya subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí. Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, 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 da un buen, si le da, si le da, si le da. Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, la don Juan sí le da, sí le da, sí le da. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo, dice que los hombres somos dos unos pendejos, ahora lo que quiere es parir, juzca y botellero, juzca y botellero. Yo sí le creo, que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo, ponte ready, mami, vamos a darle al guayoteo, ella lo que quiere es parir, juzca y botellero, juzca y botellero. Chandel, tú no eres un gami, tú eres una mami, tienes hoy como el baúl de una cani, ese cuerpito te lo pongo en un jequita, tú como le ponemos agua tía. Tú eres de la fruca versátil, para la Versace, pero simpantil, todo lo que sube se le va a trending, mi cama y tu cuerpo están friendly. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ello paso, el tercer paso cuando te traspaso, y los vecinos escuchando cantazos. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ello paso, el tercer paso cuando te traspaso, y que nadie sepa lo que paso, pues. Jandel, Dímelo, Jandel, Juan Juan. Guay Entertainment, Me dio PR. Square House. Dear Candy. Quiere salir, fumar el bebé, subir un video en cualquier lugar Ver que se descante de lo que perdió, pa' que el hijo de puta se sienta peor Hace tiempo queremos matar, esta bellaquera tan chula Si Diosito aquí te puso, fue porque viniste a portarte mal Conmigo te olvidas de ese mal Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos todos unos pendejos Ahora lo que quiere es parir, buscar y botelleo Busca y botelleo Yo si le creo, que esta noche baby a ti si que te robo feo Ponte ready mami, vamos a darle el bayoteo Ella es lo que quiere es parir, buscar y botelleo Busca y botelleo Vamos a bajar la pena con la cola, a ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro, ando buscando un hueco, a ver si están los entierros a que sea por ahí Ella está sola en el oscuro perreando, pasando la corona, olvidándose de ti Mientras tú pendiente ya subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos todos unos pendejos Ahora lo que quiere es parir, buscar y botelleo Busca y botelleo Yo si le creo, que esta noche baby a ti si que te robo feo Ponte ready mami, vamos a darle el bayoteo Ella es lo que quiere es parir, buscar y botelleo Busca y botelleo Chandel Tú eres un gami, tú eres una mami Y en eso ahí como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un jetty Que tome le ponemos agua tía Tú eres de las pucas versátil, parda Versace pero sin panty Todo lo que sube se le va trending Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso El tercer paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso pues Once again, can, 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 can Ya eh Mad music John Madluma baby baby Yandel Dímelo Yandelo Don Juan Guay Entertainment Medallo perre Square house Y el candy Y el candy Quiero salir como el bebé Subir un video pa' que lo vea Ver que se descante de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Maluma baby Maluma baby Y el capi Ja 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 Hace tiempo queremos matar Esta bellaquera tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte ma' Conmigo te olvidaste ese ma' Por lo que veo Ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Juzga' Yo sí le creo Que esta noche baby A ti si que te robo feo Ponte ready mami Vam'o' a darle El guayoteo Ella lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Juzga' y vos te llevo Juzga y vos te llevo Juzga' 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 Hoy anoche de entierro, ando buscando un hueco A ver si están los entierros, que son por ahí Ella está sola en el oscuro, perreando Pasando la corona, olvidándose de ti Mientras tú pendiente, ya subiste a ver Si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da, da, en la intimidad, da No tiene habilidad, da, da Don Juan sí le da, sí le da, sí le da Pero no le da, da, en la intimidad, da No tiene habilidad, da Don Juan sí le da, sí le da, sí le da Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party, busca y botellero Busca y botellero Yo sí le creo, que esta noche, baby, a ti sí que te rojo Ponte ready mami, vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party, busca y botellero Busca y botellero Tú me eres un gami, tú eres una mami Y en eso ahí como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un jetty Y tú me la ponemos agua a ti Tú eres de la época versátil Falda versátil, pero simpatico Todo lo que sube se le va trending Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame primer paso, dime por dónde es que por ello paso Este es el tercer paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame primer paso, dime por dónde es que por ello paso Este es el tercer paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Y que nadie sepa lo que pasa Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo ve, ver que se descante de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Hace tiempo queremos matar Esta bella que era tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte mal Conmigo te olvidas de ese mar Ay, 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 ay Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora es lo que quiere party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Yo sí le creo Que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo Ponte ready, mami, vamos a darle el guayoteo Ella es lo que quiere party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Vamos a bajar la pena con la cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro Ando buscando hueco A ver si está en los entierros A ver si está por ahí Ella está sola en lo oscuro Perreando, pasando la corona Guiándose de ti Mientras tú pendiente Ya subiste a ver Si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da La Don Juan si le da, si le da, si le da Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da La Don Juan si le da, si le da, si le da Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora es lo que quiere el party Jucca y botellero Jucca y botellero Yo si le creo Que esta noche baby a ti si que te robo feo Ponte ready mami vamos a darle al guayoteo Ella es lo que quiere el party Jucca y botellero Jucca y botellero Jandé Tu me eres un jami Tu eres una mami Y en eso ahí como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un jetty Ah Tu cama le ponemos agua tía Tu eres de la puca versátil Farda Versace Pero sin panty Por lo que sube se le va a trendin Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso Este es el paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazo Báilame primer paso Dime por donde es que por ello paso Este es el caso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso pues Para恥 9 Fumbo al bebé, subir un video pa' que lo deje Ver que se descante de lo que perdió Pa' que el hijo de puta se sienta peor Maluma, baby, y el capi Hace tiempo queremos matar Esta bella que era tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte mal Conmigo te olvidaste, ma' Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Yo sí le creo Que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo Ponte ready, mami, vamos a darle el guayoteo Ella es lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Vamos a bajar la pena con la cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro ando buscando hueco A ver si están los entierros que se por ahí Ella está sola en el oscuro Perreando, pasando la corona Guidiándose de ti Mientras tú pendiente ya subiste a ver Si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da, da En la intimidad, da No tiene habilidad, da La Don Juan sí le da, sí le da, sí le da Pero no le da, da En la intimidad, da No tiene habilidad, da La Don Juan sí le da, sí le da, sí le da Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Juzga y vos te llevo Yo sí le creo Que esta noche, baby, a ti sí que te robo feo Ponte ready, mami, vamos a darle al guayoteo Ella lo que quiere es party Juzga y vos te llevo Busca y vos te llevo Juzga y vos te llevo Tú me eres un cami Tú eres una mami Y en eso ahí como el baúl de una cari Ese cuerpito te lo pongo en un jetty Y tú me la ponemos acuatía Tú eres de la poca versátil Falta Versace pero simpantil Por lo que sube se le va trending Mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame, primer paso Dime por dónde es que por ello paso Este es el paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame, primer paso Dime por dónde es que por ello paso Este es el caso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Un beso Once again Man music Man, Numa, baby Yandel Dímelo Yandel Yenteimé очень Qu Jimer Square House Yeah Y el candy Que se ha salido Puedes beber Subir un video Pa' que lo ve Ver que se ha descontado Es lo que perdió Pa' que el hijo de puta Se sienta peor Maluma baby Y el capi Hace tiempo Queremos matar Esta bellaquera Tan chula Si Diosito Aquí te puso Fue porque viniste A portarte más Conmigo te olvidas De ese más Ay, 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 ay Por lo que veo A ella no le gusta Que la cojan de trofeo Dice que los hombres Somos todos unos pendejos Ahora lo que quiere París, buscar y botella Yo sí le creo Que esta noche Baby, a ti sí que te robo feo Ponte ready, mami Vamos a darle el guayoteo Ella es lo que quiere París, busca y botella Busca y botella Vamos a bajar la pena con la cola A ver si todo lo malo Se va por ahí Hoy anoche de entierro Ando buscando un hueco A ver si están los entierros Que se por ahí Ella está sola En los oscuros Perreando Pasando la corona Guiándose de ti Mientras tú pendiente Ella subita A ver si ella sube una foto Conmigo por ahí Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da La Don Juan Si le da Si le da Si le da Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da La Don Juan Si le da Si le da Si le da Por lo que veo Ella no le gusta Que la cojan de trofeo Dice que los hombres Somos dos Uno pendejo Ahora lo que quiere País Juzga y botellero Juzga y botellero Yo si le creo Que esta noche Baby A ti Si que te rojo feo Ponte ready Mami Vamos a darle Al guayoteo Ella lo que quiere País Busca y botellero Busca y botellero Chandel Tú eres un gami Tú eres una mami Tienes hoy Como el baúl De una cari Ese cuerpito Te lo pongo En un jetty A Que cama Le ponemos agua A tía Tú eres De la boca Versátil Para la Versace Pero sin panty Tú lo que sube Se le va a trending Mi cama Y tu cuerpo Están friendly Báilame Primer paso Dime por donde Es que por ello paso Este es el paso Cuando te traspaso Y los vecinos Escuchando cantazos Báilame Primer paso Dime por donde Es que por ello paso Este es el paso Cuando te traspaso Y que nadie sepa Lo que paso Pues Once again Can, 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 can Man music Man, man Man, man Baby Yandel Dímelo, Yandel Dime por donde Y Entertainment Medallu Perre Squarehouse Oh Y el candy Quiere salir Fumar Bebé Subir Un video Pa' que lo ve Ver que se descone Ver lo que perdió Pa' que el hijo de puta Se sienta peor Maluma Baby Y el Capi Hace tiempo Queremos matar Esta bellaquera Tan chula Si Diosito Aquí te puso Fue porque viniste A portarte Má Conmigo Te olvidaste Por lo que veo A ella no le gusta Que la cojan de trofeo Dice que los hombres Somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere París Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Yo si le creo Que esta noche Baby A ti si que te robo feo Ponte ready mami Vamos a darle El guayoteo Ella es lo que quiere París Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Vamos a bajar La pena con la cola A ver si todos los malos Yo por ahí Hoy anoche de entierro Ando buscando hueco A ver si te los entierro A ver si te los entierro A ver si sos por ahí Ella entraja sola En los oscuros Perreando Pasando la cabrón No olvidándose de ti Mientras tú pendiente Ella subiste a ver Si ella sube una foto Conmigo por ahí Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da De a Don Juan si le da Si le da Si le da Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da De a Don Juan si le da Si le da Si le da Por lo que veo A ella no le gusta Que la cojan de trofeo Dice que los hombres Somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es París Jucay botellero Jucay botellero Yo si le creo Que esta noche Baby a ti Si que te rojo feo Ponte ready mami Vamos a darle algo Ayoteo Ella es lo que quiere París Jucay botellero Jucay botellero Chandel Tú me eres un gami Tú eres una mami Tienes eso ahí Como el baúl de una cari Ese cuerpito Te lo pongo en un yequita Tu cama le ponemos Aguatita Tú eres de la época Versátil Farda Versace Pero simpatico Todo lo que sube Se le va a trendin Mi cama y tu cuerpo Están friendly Báilame Primer paso Dime por donde Es que por ello paso Este es el paso Cuando te traspaso Y los vecinos Escuchando cantazos Báilame Primer paso Dime por donde Es que por ello paso Este es el paso Cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso Pues Once again Quinten 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 Hace tiempo queremos matar, esta bella que era tan chula, si diosito aquí te puso, fue porque viniste a portarte más, conmigo te olvidaste de ese más, ay, 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 ay. Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo, dice que los hombres somos dos unos pendejos, ahora lo que quiere es parir, juzgar y botelleo, juzgar y botelleo. Ella está sola del oscuro perreando, pasando la cabrón, no olvidándose de ti, mientras tú pendiente ya subiste a ver si ella subió una foto conmigo por ahí. Ahora lo que quiere es parir, juzgar y botelleo, juzgar y botelleo, juzgar y botelleo. Y plenty de tunes, I wanna make love higher than the moon, just don't play with me, I'll be over you, you're the only one, let's move my love. H baby, a ti sí que te rojo feo, ponte ready mami, vamos a darle al guayoteo, ella lo que quiere es parir, juzgar y botelleo, juzgar y botelleo. Chandel, tú me eres un gami, tú eres una mami, tienes eso ahí como el baúl de una cani, ese cuerpito te lo pongo en un jequita, tu cama le ponemos agua a ti, ah. Tú eres de la poca versátil, falda Versace, pero sin panty, todo lo que sube se le va a trendin, mi gami y tu cuerpo están friendly. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ello paso, el tercer paso cuando te traspaso, y los vecinos escuchando cantazos. Báilame, primer paso, dime por dónde es que por ello paso, el tercer paso cuando te traspaso, y que nadie sepa lo que paso, pues. Once again, 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 yeah, 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 man music, man, again, man, baby, yandel, dímelo, yandel, yandel, why entertainment, me da yo el per, square house. Chao Y el candy Quiere salir como el bebé Subir un video porque lo ve Ver que se descante de lo que perdió Porque el hijo de puta se sienta peor Maluma baby Y el capi Hace tiempo queremos matar Esta bella que era tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte más Conmigo te olvidaste de ese mar Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Yo si le creo Que esta noche baby a ti si que te robo feo Ponte ready mami Vamos a darle el guayoteo Ella es lo que quiere party Busca y vos te llevo Busca y vos te llevo Vamos a bajar la pena con la cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy anoche de entierro Ando buscando un hueco A ver si están los entierros Que sos por ahí Ella está sola en el oscuro Perreando Pasando la corona Olvidándose de ti Mientras tú pendiente Ya subiste a ver Si ella sube una foto Conmigo por ahí Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Ya da un buen si le da Si le da Si le da Pero no le da Da En la intimidad Da No tiene habilidad Da Ya da un buen si le da Si le da Si le da Por lo que veo A ella no le gusta Que la cojan de trofeo Dice que los hombres Somos dos unos pendejos Ahora es lo que quiere Party Jucay botellero Jucay botellero Yo si le creo Que esta noche Baby A ti Si que te rojo feo Ponte ready Mami Vamos a darle Al guayoteo Ella es lo que quiere Party Jucay botellero Jucay botellero Chandel Tu me eres un gami Tu eres una mami Tienes eso ahí Como el baúl De una cari Ese cuerpito Te lo pongo en un yequita Y tú como le ponemos Aguatita Tu eres de la poca versátil Farda Versace Pero sin pantil Todo lo que sube Se le va a trendin Mi gami Tu cuerpo es tan friendly Báilame Primer paso Dime por donde Es que por ello paso El tercer paso Cuando te traspaso Y los vecinos Escuchando cantazos Báilame Primer paso Dime por donde Es que por ello paso El tercer paso Cuando te traspaso Y que nadie sepa Lo que paso Un segundo One second King King Man Music Man Madem P-P-P-P-P-P Dímelo Yandelo Don Juan Wai Entertainment Medallo Perr Square House Chao Y el candy Quiere salir, fumar el bebé Subir un video porque lo ve Ver que se descante de lo que perdió Porque el hijo de puta se sienta peor Maluma baby, y el capi Hace tiempo queremos matar Esta bella que era tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte más Conmigo te olvidaste de ese mar Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora es lo que quiere party Una cola a ver si todo lo malo sube por ahí Hoy anoche de entierro ando buscando hueco a ver si están los entierros que son por ahí Ella está sola en el oscuro perreando Pasándola cabrón no olvidándose de ti Mientras tú pendiente ya subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da, daarlo en la intimidad No tiene habilidad Da, y a dwan si le da, si le da si le da Pero no le da, da, en la intimidad Da, no tiene habilidad Da, y a dwan si le da, si le da si le da Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party, busca y botellero, busca y botellero Yo sí le creo, que esta noche baby a ti sí que te rojo feo Ponte ready mami, vamos a darle al guayoteo Ella es lo que quiere es party, busca y botellero, busca y botellero Tú eres un gami, tú eres una mami ¡Gracias! 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 Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es party, busca y botellero, busca y botellero Yo sí le creo, que esta noche baby a ti sí que te rojo feo Ponte ready mami, vamos a darle al guayoteo, ella es lo que quiere es party, busca y botellero, busca y botellero Vamos a bajar la pena con la cola, a ver si todo lo malo sube por ahí Hoy a noche de entierro ando buscando hueco, a ver si están los entierros, quizá por ahí Ella está sola en los oscuros, perreando, pasando la corona, guiándose de ti Mientras tú pendiente ya subiste a ver si ella sube una foto conmigo por ahí Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, ya don Juan si le da, si le da, si le da Pero no le da, da, en la intimidad, da, no tiene habilidad, da, ya don Juan si le da, si le da, si le da Por lo que veo, a ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos, ahora lo que quiere es party, busca y botellero, busca y botellero Tú me eres un gami, tú eres una mami, tienes eso ahí como el baúl de una cari, ese cuerpito te lo pongo en un jet y a Tu cama le ponemos agua a ti, a Tú eres de la época versátil, falda Versace pero simpantil Todo lo que sube se le va trending, mi cama y tu cuerpo están friendly Báilame primer paso, dime por donde es, que por ello paso, este es el paso cuando te traspaso Y los vecinos escuchando cantazos Báilame primer paso, dime por donde es, que por ello paso, este es el paso cuando te traspaso Y que nadie sepa lo que paso, pues Once again, 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 hey, man music May to move a be, be, baby Dímelo a Yandel, don Juan Why Entertainment Me da You Perr Square House Dior Candy Quien va a salir, su buen bebé, subir un video pa' que lo vea, ver que se descante de lo que perdió Hace tiempo queremos matar Esta bella que era tan chula Si Diosito aquí te puso Fue porque viniste a portarte mal Conmigo te olvidaste ese mal Por lo que veo A ella no le gusta que la cojan de trofeo Dice que los hombres somos dos unos pendejos Ahora lo que quiere es parir Juzga y botellero Juzga y botellero Yo si le creo Que esta noche baby a ti si que te robo feo Ponte ready mami vamos a darle el guayoteo Ella es lo que quiere es parir Juzga y botellero Juzga y botellero Vamos a bajar la pina con el cola A ver si todo lo malo se va por ahí Hoy en ocho de entierro ando buscando hueco A ver si te lo entierro Que se por ahí Ella está sola en los oscuros Perreando pasándola, cabrón